La mayoría de la gente tiene muchos problemas para crear hábitos en su vida cotidiana. Hola amigos, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jorge Delgado. El día de hoy te platicaré de algunos hábitos que debemos empezar a comenzar a tener todos los hombres para así tener un mejor estilo de vida y de esta manera mejorar nuestra imagen personal. Lo primero que tienes que saber es que para crear un hábito, lo que tienes que hacer es repetirlo cuantas veces sea necesario para que con el tiempo se vuelva automático. Sin más que decir, estos son 5 hábitos que te ayudarán a mejorar tu imagen personal. Número 1. Planifica tatuando. Aunque no lo creas, este es uno de los puntos que yo más aplico en mi vida y me ha ayudado mucho para ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que a mí me invitan a una junta de trabajo, o cuando voy a ir a una fiesta, o cuando voy a salir con mis amigos, yo desde el momento en que me invitan, ya sea con una semana de anticipación, ya estoy pensando en lo que me voy a poner el día en que está planificado el evento. De esta manera, no pierdo tiempo el mero día buscando qué me voy a poner, o a la carrera planchando la ropa, este tipo de cosas que solo te hacen perder tiempo. Número 2. Planchar tu ropa. Este punto va de la mano con el hábito anterior, porque una vez que tú ya planificaste tu atuendo de un día, el día anterior tú tienes que asegurarte de que tu ropa esté planchada, para no verte como una persona descuidada, porque esto solo restará puntos a tu imagen personal. Número 3. Probarte la ropa antes de comprar. Este punto es uno de los más importantes, porque yo sé que tú como hombre no lo aplicas, y créeme, yo también lo he hecho y he terminado con muchas consecuencias. Me ha pasado que he llegado a comprar ropa, o incluso te ha pasado que no me la mido, y llego a mi casa y me la pongo y me queda grande o me queda chica, y se la termino regalando a un amigo o a un familiar, o incluso regresando a la tienda. Es por eso que antes de comprar alguna prenda, tienes que medírtela en la tienda. Ya sea en una tienda de fast fashion, o en una tienda de diseñador, porque algunas tienen diferentes cortes, y al momento en que tú te las mides, si te queda largo el pantalón, si es ese caso, lo puedes mandar a arreglar con un sastre. Y si te queda larga la camisa, pues ya sabes que esa talla no es la correcta, y te tienes que ir por una más chica o por una más grande. Esto te va a ayudar mucho y lo tienes que empezar a aplicar a partir de hoy. Número 4. Limpiar tu calzado. Así como te lo comentaba en el video de cómo combinar tus tenis con tu outfit, que si no lo has visto te dejaré el video por alguna parte de la pantalla para que vayas y lo veas, te comentaba que no hay peor cosa en un atuendo que ver un par de tenis o un par de zapatos sucios. Créeme que este es un punto focal, y si tú no lo llevas tan limpio como se pueda, arruinará todo tu outfit. Es por eso que yo te invito a comprar estos kits de limpieza, ya sea para zapatos o tenis, y que te acostumbres a un día antes bolear tus zapatos o el fin de semana que tengas tiempo limpiar todos tus tenis. Esto te ayudará a ahorrar tiempo y te verás mejor. Número 5. Hacer ejercicio y cuidar tu alimentación. Cabe decir que yo no soy ningún nutriólogo, y me informé con una nutrióloga que me dijo que hacer ejercicio y cuidar tu alimentación obviamente va a ayudar mucho a tu apariencia, porque tu apariencia al final de cuentas es tu primera tarjeta de presentación, por lo que al momento de que tú comienzas a llevar este hábito día a día, la gente empezará a darse cuenta de tu estilo de vida, y querrá, serás como un modelo a seguir para ellos, y además de que te harás sentirte muy bien contigo mismo. Amigos, créanme, crear un hábito es muy difícil, los entiendo, pero una vez que tú logras crearlo, ya no hay manera de que te salgas de él. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes que me ayudas muchísimo regalándome un like en este video. Compártelo con tus amigos para que se enteren de todos los temas que estamos viendo en este canal. Y suscríbete para que no te pierdas ningún video nuevo. En la parte de la descripción te dejaré las redes sociales de WeldJersTMX para que vayas y nos sigas. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.